Madre sorprende a sus hijas haciendo twerking, imagen ilustrativa de Eunsplash. Dos chicas fueron sorprendidas por su madre cuando realizaban twerking al ritmo de Tebote, tema de Bad Bunny, Nicky Yami Ozuna. Dos chicas fueron sorprendidas por su madre. Dos chicas fueron sorprendidas por su madre. Tener su canasta con ropa mientras reparte el castigo. Lee también, cosas que la nueva primera dama de México tendrá prohibidas por protocolo no se sabe con exactitud donde se tomó la grabación, pero lo más probable es que haya sido en México, en donde la chancla es una de las herramientas más populares para asustar o castigar a los hijos. Twerking madre sorprende a sus hijas haciendo twerking. Madre castiga a sus hijas. Madre golpea a sus hijas con la chancla bailes.